Música Salgan, salgan, ánimas de pena Es una tradición muy bonita recordar a nuestros antepasados Tenerlos en cuenta, hacerles limpieza de sus osarios Donde reposan sus restos, sus huesitos Y pues les cambiamos sus manteles Porque pues llega el día de la fiesta En que ellos están contentos Que los recordamos con mucho cariño y mucho amor Música 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 Música